Aquí tampoco hay actividad Alerta, enemigos en las proximidades Pimiento Recibido, aquí igual Listo para disparar cuando quieras Nada por mi zona Recibido, nada que informar por aquí No, tengo al vuelo No hay contacto ¡Maldita sea! 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 ¡Suscríbete al canal! Nada que informar. Recibido. Nada por aquí. Sin contacto en la zona. Aquí igual. Impresionante. ¡Fuego! ¡Fuego! Recibido. ¡Fuego! 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 ¡Aquí está todo despejado! ¡Voy hacia allá! Reuníos en mi posición ¡Aquí está todo despejado! ¡Voy hacia allá! 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 ¡Aquí está todo despejado! ¡Voy hacia allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Voy a avanzar! ¡Ha caído! ¡Ya podemos irnos todo despejado! ¡Gracias! 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 ¡Buen tiro! ¡Gracias! Tenemos problemas, ¿saben que estamos aquí? ¡Vuelve a la acción! ¡Gracias! 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 ¡Los han batido! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?